¡Suscríbete al canal! Pero también es un momento... ...diferente, donde ya de verdad sentimos que lo tenemos muy lejos. Pero bueno, a lo mejor me pongo un poco sentimental en este capítulo, pero también van a ir unos consejos. ¡Vamos allá! Sí, sí, esa es la pregunta de cada día. ¿Llamará hoy? Mira que nos advirtieron cuando se iban que esto pasaba. Lo que no pensábamos es que iba a pasar tan pronto. Casi a la semana ya hubo que decirle, oye, ¿llamas? ¿Te acuerdas de que tienes padres? Bueno, es muy lógico. Por eso también es bueno, a lo mejor antes de que se vaya o antes de decirle adiós allí cuando ya le dejas en el destino, poner ciertas reglas. Es decir, oye, llama a tal hora. Crea un grupo en una de las aplicaciones de mensajería instantánea y nos vamos avisando. Hay herramientas para hacerlo, ¿verdad? Creo que no hace falta que os recuerde que ahora vivimos en una época en la que se pueden utilizar programas y aplicaciones de mensajería instantánea, videoconferencias... Lo tenemos todo facilísimo. Y aún así, como son niños y están a sus cosas, pues a veces se olvidan de llamar. No lo tengáis en cuenta. Yo en estos días he elaborado una especie de... Árbol de cálogo o árbol de cosas que pueden ocurrir si llama o si no llama. Esto. Sí, sí, llamadle, ¿eh? Si veis que tarda mucho, no voy a ser que le haya pasado algo, ya que también puede ser. Pero bueno, bromas aparte, aunque es poca broma porque a los niños siempre se les quiere... Es cierto que en estas llamadas es complicado. Os habrá pasado a todos. Cuando estaban en casa, habría días que tampoco hablabais con él. Por cuestiones de sus horarios de clases y de entrenamientos y por vuestros trabajos, a lo mejor ni siquiera todos los días teníais la oportunidad de hablar con él. Y en algunas de las primeras llamadas, a muchos os puede pasar que tengáis la sensación de que o le estáis pidiendo explicaciones de más, o queréis ser demasiado paternalistas, o incluso a veces os pasáis de echarle regañina. Que si no te lavas, que si no te afeitas, que si qué ropa llevas puesta, en fin. También tened paciencia y también os entiendo, ¿eh? Porque nos está pasando a nosotros. Lo que os decía, algunos de los consejos para estar comunicados, porque muchos son los que preguntan, oye, estando allí, ¿qué forma tiene de comunicarse? Bueno, primero, en cada campus hay wifi, wifi, que se dice en inglés, ¿eh? Acordaos del anuncio. Así que, si solo fuera por eso, no necesitarían nada más que lo que llevan de aquí, de España, a través de wifi y con llamadas de datos o bien con videoconferencias se podrían comunicar con vosotros sin problemas. Pero sí es recomendable, ya que luego se van a mover de su campus y van a tener que hablar no solo con vosotros, sino también con profesores y con entrenadores, que os hagáis con algo que les permita comunicarse dentro de Estados Unidos, con un número de Estados Unidos. Viene a través de una tarjeta de prepago, viene a través de otro móvil baratito, eso ya, a elección de cada uno. Pero sí es recomendable que lo tengan. Así que, ese quizá es el único consejo que os puedo dar, aparte de lo ya dicho. Si no os llama, no os preocupéis, salvo que lleve mucho tiempo sin llamar. Entonces, dadle un toque de atención. Nada más, ya sabéis dónde estoy. Decídselo a vuestros amigos, tenemos que ser más.